pero hasta pepita estoy subiendo ojito repro me volví se ve el carreo aquí yo subió al 6 en el 6 con una pepita no, yo carrearte no puedo mucho con este pin no, pero si la aguantas, o sea, con el pin que tienes pero el pin en lo que me influye es a la hora de darme el golpe, nada más es decir, antes he saltado una ventana, me he ido corriendo y luego me he dado el golpe es como si estuviera mal la hitbox ah, ok, 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 como si estuviera la hitbox de antes no, no tan descarada como antes, un poquito mejor ah, no, no, pues sí, está bien ahora te entiendo es como, me ha dado un poco falso, pero más o menos bien Freddy no es ay uy, eso es un demo es un demo, corkan y me la encontré de cara aguántale 5 motores ay, Dios mío pero que dice pero que dice hace tiempo que no juego con uno se regresó no creo que llegue no, no llega, está volteadísimo sí, 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 sí el chungo lo tiras como de lado, todavía no me acostumbro al chungo ay, lo han cambiado ya ¿ya lo han cambiado? no lo sé, creo que no, eh sí, no, lo cambiaron no, creo que aún no, eh espera, que te juro creo que aún no lo han cambiado porque iban a cambiar el de ese también y no lo cambiaron el de ese aún no y objeto de obsesión tampoco el de ese es que ese de ese está muy roto la verdad para los killers porque a veces ya están curados ya se hicieron un motor y todavía tienen el golpe decisivo a ver si veo algún tótem el mal bus es que está muy lejos no llego ¿dónde están? yo no lo veo a ver si lo veo estaba por esa zona de allí al final no llego viene no ¡ay, ay, ay, ay! me voy a caer me voy a caer me voy a caer, me voy a caer me voy a caer muy lejos no está porque escucho el radio para, no te muevas no le he pillado un poquillo de lado sí, sí, sí me comí el árbol y eso que voy de frente me lo comí todo a veces me como las cosas porque voy volteando hacia atrás no sé, corro viendo hacia atrás luego por eso me lo encuentro de frente no, yo igual he ido a saltar una ventana mirando para atrás y me he chocado sí, sí, sí no hemos reparado todavía a mí es que ya te digo repararse me da muy mal me aburro bueno, no creo que ni me visto me ha visto a mí wey, no te vengas para acá no te curas no, no, no esta esta que se va a ir arrastrando ni se cura yo me puse aquí para que para poder llegar sí tiene carnicero también yo se estaba esperando al chungo pero luego me he dado cuenta de que no de que tenía agotamiento va para allá está conmigo ay, no mames me morí eso me queda viendo sí, era el último ni yo me acordaba sí lo que pasa es que aquí en esta estructura no tengo gran cosa no está muy peor esa estructura entonces ¿habías entrado en segunda en el primer cuelgues? no sí has muerto de dos cuelgues a chinga no si me colgó otra vez si, si me colgó me colgó me colgó está con malgus si la aguantas un poquito lo mismo le acabamos este si, está con él ¿dónde te va a salir? a ver, repara y el fajador de malgus se lo han robado o creo que ese es tampoco el de mogorgon no sé pero es de que está bueno ha ido la salina por él la salina tiene llave ah, tiene llave creo que se encontró una llave a ver sí, se encontró la llave se la encontró se la encontró porque tiene instinto de saqueador sí, sí, sí habrá que buscar trampillas ah, sí ya salió ajá que te lo tiro ay, no he llegado que mierda ah, no he llegado eh, segundo mío sí, sí, sí se me traba el forcejeo no puedo Ah, si no, se te traba. ¿Debería estar la trampilla en la montaña? Puede ser. No la veo. Ten cuidado porque está por aquí. Campeón. Farmeame si quieres, si tengo el de ese. Ella está buscando la trampilla. Ok, va, y otro cofre no. Hay que tener cuidado porque esta abre y se pira y nos deja tirados. Ah, no. Vamos a ver si la vemos. O reparamos, no sé. Vamos a reparar. Ahí está. La encontró, la encontró. Es que es boba. ¿Dónde están los motores dos juntos reparados? ¿Cómo te explico? Vamos para allá porque esta la abre y nos deja aquí. No, pues no la vio la mensa. Pero es llave morada, ¿no? ¿O roja? Morada. Morada. ¿Dónde hay dos motores reparados? Juntos. Ajá, hay un tractor y medio. ¿La grúa esta? Aquí, aquí. Creo que sí. Ahí está, ahí está. No la vio. Es que es boba. No la vio. La otra... Ah, sería segundo cuelgue. Está haciendo un motor. Cerca de una puerta. Cerca de una puerta. ¿No está el killer con ella? Está cerca de ella. Pero es que ella se va a una esquina. Bueno, él, porque es Josué. Está escondida. ¿La ha visto o no? No. No, no la ha visto. No me ha visto a mí. ¿Dónde está? No la veo. Tú, la veo, la veo. ¿Dónde está? Está con ella. Ay, te comiste el closet. A ver, la saco y la intento llevar para allá. Está en un palet. ¿Está en palet? No, se movió. Se movió, se movió. Una vez, este, túnelía una porque se encontró una llave y llevaba su llave. Dije, ay, qué cochina. Y que la tunel veo. Y a veces me sentí mal porque me di cuenta que estaba, este, que se la había encontrado. Ahí está, ahora sí se pueden ir a la... Venga, vamos a la trampilla. No, ¿qué haces? No la abren, ¿qué? No se muevan. No se ponen ahí encima. No la abre. No, bachis, no la abrió. Joder. Es que es boba. Es que es boba. La primera vez que veo que pasa esto, ¿eh? No, ya varía pistola. Que se muera y le robamos la llave, venga. Sí, sí, sí. No la va a coger, yo creo. No, no la va a recoger. Porque piensa que tiene golpe. No, sabe que tiene llave. Y sabe que si muere, vamos a ir a robársela. ¿Está con Malgus? ¿Se recupere? No, él la está cambiando en el piso. ¿Cómo lleva el recover? ¿Lo ves? Sí, lo veo. Ya terminó. Ya está. Regrésate, Malgus. Que ya la levanta. Bueno, no. No ha podido. Se ha movido. Es que es boba, te digo. No me crees. Hola. Ya, está desesperado. Está desesperado, está desesperado. Se ha ido de la trampilla la tía, ¿eh? Sí, que es boba. Muere, muere. Si puedes, pilla de tú la llave. Hola. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí te la llave. Ah. No. Yo muero también. Coge la llave y vete, Malgus. Vete, vete, ¿eh? No te lo pienses. Yo muero ya. Podríamos habernos ido tres, pero... Que es boba. Sí, 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 sí. El rango 10. Era el rango 10. Que era bobo. Igual, a lo mejor estaban, como todos estaban ahí encima de la trampilla. Puede ser. A lo mejor no pudo, pudo, pudo abrirla. No pudo abrirla. Pues yo me voy a ir a cenar, porque estoy aquí, me muelo de hambre. A cenar, ¿eh? Bueno, sí, a cenar. Ya le doy.